bienvenidos bienvenidas es un gusto saludarles como siempre mi nombre es carlos billet y esta es una nueva emisión de la opinión hoy peso pluma el cantante sensación del momento en méxico ha alcanzado el éxito en poco tiempo y su fama ha llegado a distintas partes del mundo suele estar en los medios de comunicación por sus logros o colaboraciones pero en esta ocasión es por una situación que ha preocupado a sus seguidores pues recibió amenazas de uno de los grupos criminales más temidos el cártel jalisco nueva generación jazán emilio cabán de laija nombre real del cantante tiene previsto presentarse en tijuana el próximo 14 de octubre como parte de su gira doble p méxico tour pero mediante tres narcomantas se le advirtió que si realizaba dicha presentación sería la última que haría antes de saltar a la fama peso pluma grabó un cover de un tema de la agrupación máximo grado llamado el 08 el cual fue escrito en honor a un ahijado de nemesio ceguera cervantes mejor conocido como el mencho líder y fundador del cártel jalisco nueva generación se trata de adrián alonso guerrero cuyo alias es el mismo que titula el tema pero este cover dedicado en cierta manera al cártel de las cuatro letras no es el único narco corrido en el repertorio de peso pluma otras de sus interpretaciones están dirigidas principalmente al cártel de sinaloa en ellos hace referencia a joaquín el chapo guzmán a menudo y a sus hijos los chapitos el cantante su representante está en su derecho no de salvaguardar su seguridad porque también seamos claros ellos cantan y hacen apología del delito por lo tanto la consecuencia y el riesgo ellos lo deben de saber entonces él está en su derecho de cantar o no cantar y nosotros en la reserva de proteger a la ciudadanía y al mismo cantante algunos lo acusan de hacer apología del delito en muchas de sus canciones como en amg una colaboración con natana el cano y gabito ballesteros en la que menciona que siempre está alerta pese a que los radios suenan y suenan y además especifica que el protagonista es un maleante la canción que se dice habla de los chapitos es la de igualito a mi papá que interpreta con fuerza regida aunque otros temas del cantante no mencionan ningún capo si hablan de excesos fiestas y drogas a menudo estás escuchando la opinión hoy un podcast que hacemos los periodistas de la opinión cada mañana de lunes a viernes si te gusta suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast estamos listos para escuchar a rafael cores que nos presentará en pantallas las mejores recomendaciones para cine y plataformas digitales bienvenido rafa gracias enrique un gusto estar como siempre aquí con la audiencia bueno las las películas de novelas de ágata christie yo creo que le gustan a casi todo el mundo y son una tradición desde hace muchas décadas en el cine pero en los últimos años kenneth branagh ha arrancado su propia franquicia de películas de ágata christie dirigidas por él y protagonizadas por él él hace el papel de hércules cuarote del detective belga de las novelas de ágata christie en 2017 llegó asesinato en el oriente express después muerte en el lilo hace el año pasado de hecho en 2022 y hoy se estrena a haunting in venice que viene a ser como pues una caza o una muerte en venecia básicamente nos presentan a puarote retirado está viviendo después de la segunda guerra mundial allí en venecia en un exilio autoimpuesto digamos y lo llevan a regañadientes porque en realidad no quiere ir a una sesión de espiritismo en la víspera del día de todos los santos a un palazzo allí veneciano que está como embrujado y en ruinas y bueno por supuesto que pasa que esa noche aparece uno de los invitados asesinado y puarote tiene que descubrir el entuerto y ver quién es el asesino se imaginan un poco la trama típica de las novelas de ágata christie que yo creo que a mí desde niño siempre me han gustado así que muchas ganas de ver esta película que por cierto tiene algunas caras conocidas como james dornan tina fey y michelle geo en el elenco y luego ya el resto de recomendaciones van a ser de plataformas podemos empezar por netflix si quieres con una película muy curiosa extraña de pablo larraín este director chileno que se está especializando en yo creo que una especie como de biopics o reinterpretaciones de personajes famosos históricos recientes hizo la vida de jacqueline kennedy hizo también si recuerdan spencer esa es más reciente sobre un episodio en la vida de lady d y ahora viene con esto todavía es bastante más volado que spencer por ejemplo que era una película complicada hasta cierto punto pero aquí pablo larraín crea una comedia negra de terror que nos pone a augusto pinochet imagínense el dictador chileno como un vampiro de 250 años que vive en una mansión en ruinas en el sur de chile y que está harto de que lo recuerden como un ladrón y entonces decide que se va a dejar morir dejando de beber sangre pinochet pero bueno ahí hay un giro en la historia encuentra una relación y bueno cambia un poco la perspectiva que tiene de la vida este pinochet ficticio tengo la sensación de que es algo tan sui generis que puede ser algo inolvidable sí sí larraín es un director bastante especial hay gente que le gusta mucho y gente que no bueno ya hablamos en este podcast el lunes tuviste la oportunidad de entrevistar a la directora de a milio miles a way que es la la historia de la vida del astronauta de la nasa josé hernández o sea que esta es también un biopic pero este sí está más más cercano a la historia real de este hombre se estrena en prime video y por tocar otra otra red de streaming también otro servicio de streaming apple tv plus estrena hoy la tercera temporada de the morning show a mí es una serie que me gusta mucho con jennifer aniston y reese witherspoon que son dos presentadoras de noticias de un de un magazine matutino de noticias de una televisión en eeuu y son todo bueno todo lo que pasa por detrás muy entretenida y esta temporada se suma jon ham al elenco de the morning show te acuerdas de jon ham verdad de madman como no inolvidable papel y por último ya sabes que casi siempre te recomiendo algún documental el de esta semana es de national geographic siempre una garantía animals up close with bertie gregory es decir este hombre bertie gregory es un aventurero que nos lleva por todo el mundo la antártida áfrica américa del sur asia en busca de animales extraordinarios y los filma con drones con cámaras de última generación algunos debajo del agua en unas situaciones extremas en las montañas llenas de nieve suspendido en el aire colgado de una pared digamos que imágenes muy espectaculares y esto es una serie documental no es un solo documental de national geographic que ya está disponible en disney plus desde mis primeros recuerdos los documentales de naturaleza siempre han sido algo muy especial y debo decir que hoy los adelantos tecnológicos vaya que han reinventado el género las posibilidades que hoy tenemos de estar ahí ahí metidos en la naturaleza son interesantísimas no así es así es incluso por ejemplo ahora con cámaras automáticas que dejan a veces en un lugar y se activan cuando con un sensor cuando pasan los animales por delante se consiguen imágenes que antes era imposible así que si es verdad que el género se está reinventando y en cuanto a imagen la verdad que hay cosas fantásticas pues ahí lo tienen amigos un poco de todo para todos los gustos rafa muchas gracias por tus recomendaciones muy buen fin de semana para todos pantallas es una sección de rafa el core es para la opinión hoy así llegamos al final de esta emisión muchas gracias por acompañarnos recuerden regalarnos un like y suscribirse a la opinión hoy en su plataforma favorita mi nombre es enrique hernández que tengan un estupendo fin de semana este podcast es una producción de la opinión presentada por diana gutiérrez carlos millet y enrique hernández diseño sonoro de brenda garcía rafael cores es el productor ejecutivo